Soy la primera inspectora de calidad en DAR, creo que estuve presente cuando se moldeó el primer vaso y se me ha tomado en cuenta, mi recompensa es la oportunidad para ser líder del departamento. Me gusta el ambiente, tenemos una comunicación interdepartamental que nos ayuda a trabajar en equipo que es lo más importante y lo que a toda compañía ayuda a mejorar. Aquí me gusta que se nos trata con respeto, se nos toma en cuenta, se nos valora, se nos valora nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y por eso nos motivan a seguir trabajando de igual manera.